Como habíamos acordado en el decreto edil municipal, hoy a hora cero cero se levanta el encapsulamiento de Trinidad. A partir de las cero horas de este martes, Trinidad levantó el encapsulamiento en este municipio. El Secretario de Seguridad Ciudadana recomienda a la población seguir con los cuidados para evitar que el COVID-19 se siga expandiendo. Esto sí mencionar a la población de Trinidad que no sea motivo para que podamos salir de una manera inconsciente. Queremos mencionar a la población que dentro de una coordinación que hemos llevado dentro de lo que es la mesa de trabajo de los tres niveles de gobierno más las fuerzas armadas y policiales, Vamos a reforzar la presencia y los controles en los centros de abastecimiento, también en las entidades financieras, con presencia policial, presencia de las fuerzas armadas y de nuestra guardia municipal. Se hará un control de distanciamiento. Asimismo, se trabajará en un decreto municipal para mejorar las condiciones de los trinitarios. Controlando el distanciamiento y controlando las medidas de seguridad para que toda la ciudadanía tome en cuenta. Vamos a trabajar en el transcurso de esta semana en un decreto municipal y trataremos de llevarlo, si es posible, a rango de ley. En esta semana el propósito que tenemos es justamente de poder dar algunas mejores condiciones para la ciudadanía.